Estás listo para el evento sonidero más grande de la región. Este jueves 2 de noviembre, en Almoloya Hidalgo. Porque somos y porque podemos. Por primera vez la caravana sonidera llega a tu ciudad. Celebrando el 18 aniversario del grupo Organización Sonidero Apalense, Goza. Se presenta con todo el poder y la mejor iluminación. Sonido Invasor. DJ Jerry. Y llegó la cumbia. Para ponerte a bailar con lo más sabroso y el mejor espectáculo. Sonido Cubo. DJ Berti. Sabes que no paramos ahí porque te queremos consentir. Llega Sonido Ruso. Y solo porque el evento lo traigo yo. Escúchate sabor. ¡Ay papá! Y no podía faltar la empresa número uno de Almoloya. Con lo mejor de lo mejor. Sonido El Auténtico. De Tomás Giménez. ¡Qué bailazo sí señor! Para que bailes y goces toda la noche y hasta el amanecer. Con los máximos exponentes sonideros del momento. Este próximo 2 de noviembre te esperamos. En el nuevo Salón Municipal Ameyali. En Almoloya, Hidalgo. Este evento supremo sonidero únicamente 50 pesitos. Casi nada. 50 pesitos por la mejor noche del año. ¡No te lo puedes perder! Abrimos las puertas para ti a partir de las 8 de la noche. Y tú ya lo sabes. ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Te esperamos!